Entre los muy queridos presentadores y recordados programas de los 80s y 90s se encuentra el de Las Aventuras del Profesor Yarumo, personaje encarnado por Héctor Alarcón. La mejor forma de crear conciencia, pues fuera de las promociones que hacíamos, almanaques, versitos, era tomarnos la televisión, porque las zonas cafeteras ya estaban electrificadas y lo primero que compra una familia cuando tiene luz eléctrica o energía es un televisor. El programa, que aún está vigente, pero con otros presentadores y sin tanto reconocimiento, fue primeramente dirigido y conducido por Héctor, un ingeniero agrónomo que con su humildad, carisma, sombrero y botas de caucho, se ganó el cariño de todos los colombianos en 10 años, desde el 85 hasta mediados de los 90. Empezaron a llegar cartas, que es la doble vía de la comunicación. Lo más importante. Y entonces dije yo, bueno, si llegan cartas hay que contestarlas. Y en esas cartas lo invitaban a uno, le sugerían temas. Y entonces esos temas que tratábamos de interés, nos escribían que se los ampliáramos, nos tocó hacer unas cartillas para contestarle las correspondencias. Alarcón ya falleció, pero seguramente hoy, casi 30 años después de su desaparición de las cámaras, el profesor Yarumo, como fue reconocido desde entonces, sigue siendo querido y recordado por una gran teleaudiencia. Pero si quieres conocer más sobre la vida, carrera y muerte del profesor Yarumo, Quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Héctor Alarcón nació en el departamento de Caldas en el año 1943 en el seno de una familia dedicada al campo. Su padre fue ingeniero agrónomo, carrera que también estudió Héctor en la Universidad Nacional de Medellín. Su madre fue una mujer muy amable, amorosa y dedicada a la caza, como casi todas las mujeres de la época. A pesar que estudió una carrera tan ajena a los medios de comunicación, la parte de la información y el periodismo siempre le gustó. Fue por eso precisamente que aceptó ser el profesor Yarumo. Inició escribiendo para un periódico del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE. Con el tiempo fundó la revista agropecuaria Agrotemas. Fue jefe de la prensa, de Indirena y del Ministerio de Cultura. En 1973 ingresa a la Federación Nacional de Cafeteros donde conoció un nuevo mundo, más allá de los cultivos, de la producción, del jornal diario en el campo. Y vio como desde la parte contable y administrativa todo cobraba aún más sentido. Así que con el fin de motivar a las personas, en 1985 inicia un proyecto que no era solo entretenedor, sino también educativo. Cuando eso, en la televisión se guerreaban los primeros puestos de rating los programas con fines de formación. No como ahora, que la guerra es entre cual programa es más obsceno que el otro. Naturalia de Doña Gloria Valencia de Castaño, los demás programas que presentaba. En la radio cultural la HJCK de Don Álvaro Castaño y las aventuras del profesor Yarumo, fueron los programas culturales más importantes de la época. Es por eso que el profesor Yarumo era reconocido como uno de los grandes presentadores, al lado de la mencionada dama de la televisión colombiana. De J. Mario que apenas estaba empezando. Y de nada más y nada menos que el mismísimo Pacheco. Me encontré con la familia Alzate, los dos abuelos, el matrimonio Alzate, los hijos, ¿cuántos hijos son? Cuatro. Cuatro. El jefe de la familia es Mussolini Alzate y la señora es? María Luisa. María Luisa, hay una cantidad de pollos ahí bien alimentados. ¿Solteros o qué? Solteros. Solteros. Sí, María, es que no hay muchachos por aquí. Allá arriba en aquel alto, donde nace una quebrada, había un monte bonito y el agua nunca faltaba. Así daban inicio al espacio de dicho programa. Al escuchar la intro que sonaba a eso de las 6 o 6.30 de la tarde, cuando los campesinos ya habían llegado de sus labores y recostados en la hamaca oían la radio o veían la tele. Y cuando los niños, que también formaban gran parte del público, se habían desocupado de las tareas, entonces todos corrían a sentarse frente al televisor o la radio. Y atentos, aprendían las buenas prácticas agropecuarias. Las aventuras del profesor Yarumo fue conformada por ingenieros, educadores, comunicadores y expertos en diversas áreas relativas a la agricultura y a la educación. Primero transmitieron bajo el auspicio de Cadena 3, luego de la 1. Yarumo es un árbol que da sombra a los cafetales, de ahí él tomó su nombre. El profesor Yarumo nació como un proyecto educativo de la Federación Nacional de Cafeteros, primero en forma de tira cómica, luego en radio y finalmente en la televisión. Tuvimos la grata fortuna de empezar con el auspicio de Cadena 3, ahí pasamos a la Cadena 1. Ya programar televisión nos cedió un espacio, un arreglo con ellos y en este momento íbamos a cumplir ocho años de transmisión, también ininterrumpida. Pero la nueva licitación nos ha dejado temporalmente por fuera mientras se puede negociar un espacio. En el año 1995 tuvo que dejar el programa por motivos ajenos a su voluntad, de ahí en adelante no se volvió a saber mucho más de él, pues el programa era su pasión. Disfrutaba entrevistar y recorrer los lindos campos de nuestro hermoso país, así lo relata uno de sus amigos más allegados. Él sufrió mucho cuando salió del programa, se aisló de la mayoría de las personas, hablaba únicamente con algunos amigos que íbamos a visitarlo a su casa en Cedritos. Héctor tuvo muchos problemas después del programa porque él sintió que todo su trabajo había sido desconocido. Es una historia dolorosa, cuenta. Y ahora es una reunión en la escuela, muy importante que existe toda la comunidad. Toda la comunidad, qué bueno ver comunidades unidas, ¿no? Muy importante, sí. ¿Y darán algo allá de...? Sí, allá está el sancochito que le gusta tanto a usted. Oye, ¿y usted qué...? Alejado de las cámaras de televisión, se dedicó a esconderse de los paparaxis, a recorrer Colombia, tomar fotografías y pintar al óleo los paisajes que capturaba. Finalmente, el 18 de mayo de 2012 falleció en la clínica La Sabana, después de permanecer por más de dos semanas hospitalizado. Las Dos Orillas relata lo siguiente. Se consolaba yendo cada que podía al campo y hablaba con los campesinos recomendándoles cómo sembrar y cómo proteger el medio ambiente. En el 2013 intentaron revivir el programa con el profesor Daniel Fernando Chica. No alcanzó a tener el impacto del primero. Era otra televisión, éramos otros colombianos. Modelo en renovación de cafetales, sí, claro. Eso es importante. Sí, en aguacate también es muy... Y la gente sí está unida, ¿no? Ahí está... Ahí está la gente. Sí, la federación siempre ha creído que la base de la caficultura no es el café, sino el cafetero y su familia, el hombre. Entonces, todos los mayores esfuerzos se dedican al hombre cafetero, a su bienestar, a su educación, a mantener su cultura. Y ese es el gran esfuerzo que se nos puede acabar si dejamos que la marranita se enflaque. ¿Y tú recuerdas al primer profesor Yarumo? Déjanoslo saber en los comentarios.